Hola, hola, hola Aquí estamos de nuevo Hola, hola, hola Con una mano sola Hola, hola, hola Con la otra mano sola Hola, hola, hola Con las dos manos junticas Tírame una horita Y mueve la bolita Arriba, pa' bajo Moviendo la cintura Arriba, pa' bajo Con tremenda sabrosura Arriba, pa' bajo Moviendo la cintura Arriba, pa' bajo Con tremenda sabrosura Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Pa' arriba, pa' abajo, moviendo la cintura Pa' arriba, pa' abajo, con tremenda sabrosura Pa' arriba, pa' abajo, moviendo la cintura Pa' arriba, pa' abajo, con tremenda sabrosura Hola, 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 me gusta, me gusta Hola, 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 me gusta, hola, 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 hola Un adiós sin un porqué La ilusión de un día seguir Una luz de soledad en mí Y tu recuerdo siempre aquí La pasión que ya no está En silencio, sin vida La estreza de volverla a ti A tener tu cuerpo junto a mí Soñando que tu amor un día vendrá Por siempre tu recuerdo y tu mirada Y ahora tú decides que regresar Porque no puedes olvidar No eso júrame Que más hoy sueño estar de nuevo en ti Un adiós sin un infierno no volverte a ver Un adiós sin un abismo eterno estar Sin fin, sin fin, mi vida Mi vida júrame Y ahora su sueño estar de nuevo en ti En tu infierno no volverte a ver Y ahora su sueño estar de nuevo en ti Y ahora su sueño estar de nuevo en ti ¡Gracias! ¡Gracias!